Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, pava, él y suenan los tambores Cumbia, 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 cumbia y cumbia Es el chile Voy a hacer cosudo Ya lo hago yo Cumbia, cumbia, pabae Cumbia, cumbia, pabae Cumbia, cumbia, pabae Cumbia, cumbia, pabae Que suenan los tangones Cumbiae, 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 cumbiae Y oye Te dejo el sabor de unos pederes Y como la gozón En Nueva York Pedro Morales Y Germán Carreño En los moros Ese churrito Y el boludo En New York Y la gran familia sonridera 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 Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, pavae Suenan los tambores Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y los pedes Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y los monstruos